La exposición sobre salud y manejo de la pandemia. Adelante, candidato Castillo. Pueblo peruano, para nosotros la salud, este problema de la pandemia no solamente es un problema sanitario, es un problema estructural, es un problema histórico, no es un problema solamente de dolor. La mente de dolor es un problema de crisis generalizada hace mucho tiempo. ¿Acaso antes de la pandemia los hospitales no estaban colapsados? ¿Acaso antes de la pandemia miles de compatriotas no formaban colas en los hospitales? ¿Acaso antes de la pandemia no habían niños con plomo en la sangre y siguen habiendo ahora grandes problemas de salud? ¿Acaso no hay personas vulnerables que aparte de la pandemia no hay alguien que les lleve un pan a la boca? Pero esto, hoy en día, esta pandemia ha desnudado la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo. Pero esto tiene culpables directos. El fujimorismo con 10 años de gobierno, y consecuentemente con mayorías parlamentarias, nunca agendaron a la salud como derecho constitucional. Y ahora traen un ramillete de propuestas como Papá Noel. Tenemos que entender que la salud es una tarea de todos. Abracemos esta causa. Queremos entender que la salud tiene que ser un derecho. El oxígeno tiene que ser un derecho, no un negocio. ¿Cuánto costó una mascarilla en plena pandemia? ¿Cuánto costó un balón de oxígeno en plena pandemia? ¿Cuánto ha costado una pastilla en plena pandemia? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaban las grandes mayorías? ¿Dónde estaban los que dicen que son sensibles por el pueblo? ¿Dónde estaban los líderes políticos, tradicionales políticos, que hoy en día salen a la palestra? Más de 120 mil personas fallecidas, enlutadas en el país. Eso tenemos que no solamente solidarizarnos, sino ser una cruzada nacional. Y para eso, gracias a los expertos, gracias a los compatriotas que se han sumado a esta tarea, para ser una sola causa, vacunaremos a todos los peruanos. Y no vamos a permitir que ningún peruano mayor de 18 años se quede sin vacunar hasta el 31 de diciembre. Vamos a hacer que la ciencia y la tecnología no trunque y que vengan a decir que las vacunas tienen agua o que la saliva es un desinfectante. Lo que tenemos que hacer es que la vacuna sea de garantía para todos los peruanos.